Si usted va a hacer un trabajo con una rula, con una herramienta, y dura cuatro, perdón, seis horas, dedíquele cuatro horas a sacarle buen filo a la herramienta. Ese es un ejemplo, ¿no? Lo que quiere decir es la importancia que tiene el filo de una herramienta. ¿Ok? ¿Nuestra herramienta cuál es? No es una coli porque lo meten preso. Es el PAF, el periódico árbol de vida. Esa es su herramienta. Pero usted tiene que tener esa herramienta bien afilada. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien afilada. Porque entre mejor usted conozca la herramienta, mejor provecho saca de ella. Mira, él sacó tan buen provecho que hasta pelos en el aire cortaba. Pronto hizo mucho trabajo, Álvaro. Pero están de acuerdo, hermano. Entre mejor usted conozca lo que usa, su instrumento, en este caso el PAF, entre más lo conozca, más resultados positivos obtendremos. Entonces, una cosa es tener la herramienta bien afilada, pero también hay que saber usar la herramienta. Porque una herramienta bien afilada, si no la sabes usar es peligroso para ti mismo. ¿Ok? Entonces son dos cosas. Herramienta bien afilada. Lo que significa que es conocer bien el PAF. Hay que conocer bien este periódico. De cabo a rabo. De principio a fin. Conocer bien sus secciones. A quién va dirigido. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero usted también, ya tiene la herramienta, ¿verdad? Usted también tiene que estar bien preparado con oración, primeramente. Miremos algo aquí. Vamos a mirar una escritura. Génesis 37, versículo 5. Eso me vino aquí mientras estaba acá. Estaba acordándome. Y voy a buscar el pasaje. Hermano, oh Señor Jesús, Señor, le damos gracias. Padre, tómanos. Tú conoces nuestro corazón. Queremos llegar a cada hermano. Queremos llegar a cada corazón. Señor Jesús, tómanos. Te entregamos toda esta comunión en tu presencia. Señor, que ningún hermano ni ninguna hermana, ni siquiera un joven, salga de aquí igual. Salga con un encargo. Salga con algo que arde. Que puede transformar aún más su vida. Señor, te lo pedimos. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Dios, oramos que tu espíritu esté aquí manifestándose. Gracias, Señor. Hermanos, todos conocemos la vida de José. Conocemos un poco la vida de este joven. Que por allá a los 17 años tuvo un sueño. O mejor dicho, tuvo dos sueños. Dos sueños. En el versículo 5, en el capítulo 37, dice, Soñó José un sueño. No quiero solamente ver historia. Yo quisiera, o el Señor quiere. Y queremos que usted sueñe. Hermanos, queremos que usted sueñe. Pero sueñe para Dios. Y sueñe para usted. Un hombre sin sueños no es nada. Un hombre que no tiene sueños. O sea, que no tiene una visión. Que no tiene una meta. Que no tiene objetivos. Es un hombre acabado. Nunca llegará a ninguna parte. Todo ser humano que se diga que logró algo fue porque tuvo un sueño. Pido y ruego a Jesús que salgamos de aquí con un sueño. José, Dios le dio un sueño. Y no me diga que a usted Dios no le ha dado sueño. Dios le ha dado a usted sueño. Y un sueño extraordinario, que lo tenemos también olvidado, es gobernar un día con Él. Usted, por eso es que, porque usted no cree. Cuando uno no cree en algo, no hace nada tampoco. Si yo voy a poner un negocio y no creo en eso, ¿para qué vas a perder la plata? Tienes que creer en lo que vas a hacer. Entonces, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Usted puede tener sueños. No importa si alguien se burla de su sueño. Pero si usted está convencido de su sueño, de lo que quiere alcanzar, nadie lo va a parar. Nadie lo va a detener. Él tuvo un sueño. Sus hermanos se pusieron aún más bravos porque le tenían empidia. Y él dijo, es aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y es aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Una figura, ¿hay allí? ¿Cómo es su sueño? ¿Va a permanecer derecho o usted lo va a dejar que se caiga? Levanten la mano aquí los que tienen metas. ¿Quién me quiere contar una meta? Dos hermanos o un hermano y una meta. Pónganse de pie valientemente y díganme cuál es su meta. Aunque sea pequeñita, a mí no me interesa que sea grande o pequeña. Me interesa que usted se ponga de pie y con firmeza diga, yo tengo una meta. A ver, ¿quién se va a poner de pie? ¿Cuándo? Complementario que le va a servir a él, a su familia. Y si Dios le place, usa lo que él aprende para que lo aplique. Bien, por allá una hermana, una hermana ahora. Pónganse de pie y me da una meta.